Y el gobierno de Colombia revela que tiene conversaciones con la guerrilla de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos asegura que la intención es buscar de manera definitiva la paz en el país. Se los habían citado. El ex presidente Álvaro Uribe se había referido a ellos, pero el gobierno de Colombia guardaba silencio. Finalmente, los contactos eran ciertos y este martes el mandatario Juan Manuel Santos dijo en un mensaje al país que su gobierno y las guerrillas de las FARC han tenido contactos en busca de acabar el conflicto armado interno. Primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Segundo, cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. Y tercero, se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional. Santos agregó que los detalles de los acercamientos serán dados a conocer en los próximos días. Indicios de las conversaciones las había difundido el ex presidente Álvaro Uribe en la emisora de Miami, actualidad 10-20. Uribe retó a Santos a que dijera si no era cierto que su hermano Enrique Santos Calderón y generales de la República estaban negociando en Cuba. El expresidente Uribe ha señalado que al negociar con las FARC, el gobierno de Santos se aparta de la plataforma política que lo eligió y convierte al grupo rebelde en parte legítima del conflicto, sin necesidad de que estén en igualdad de condiciones. La actitud elogiosa del gobierno de Colombia con Chávez está interesada no solamente en el pago de unas obligaciones económicas, sino en qué Chávez lo siente a negociar con la FARC. Y le dieron a Chávez tres meses que ya se están cumpliendo. Y Chávez va a hacer esa tarea porque a él le conviene para su reelección hacer la publicidad de que se entró a negociar al gobierno de Colombia con la FARC. Eso sí que me parece grave, abusivo. Contactos con los guerrilleros podrían extenderse a las filas del Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más importante de Colombia. A ese grupo guerrillero, quiero decirle que dentro del marco de estos principios rectores, ellos también podrían ser parte de este esfuerzo por terminar el conflicto. Estados Unidos evaluó positivamente todo esfuerzo que sirva para poner fin al conflicto interno en Colombia ante los contactos preliminares tendientes a favorecer un diálogo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Así lo expresó la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nolan.